Estamos en el Parque Nacional Domoglet Vallea Czerni en el suroeste de Rumania. En medio de la naturaleza salvaje, un hombre se balancea sobre un slackline. Flavio Czernescu es acróbata y deportista extremo. Este rumano también mantiene el equilibrio a alturas de vértigo. Pero a él no le importan los récords. Su meta es mostrar su patria. Rumania. Por eso hoy está aquí en el Parque Nacional. Mi filosofía es probarlo todo. Balancear en cualquier lugar. Claro que es posible colocar la slackline siempre más arriba y más larga, pero también se puede ser creativo y, por ejemplo, descubrir lugares nuevos. En el Parque Nacional quiere ejecutar su idea más reciente, la Light Line. Una slackline luminosa sobre la que quiere caminar por la noche. Pero para eso, Flavio Czernescu y su equipo deben transportar el equipamiento a pie, cargando más de 30 kilos por persona. El lugar en el que quieren tensar la cuerda está en medio de la naturaleza. Esto implica un gran esfuerzo y eso antes de tan riescosa acción. Atravesar una cuerda en lo alto por la noche es especialmente difícil, ya que la visibilidad es fundamental para mantener el equilibrio. Pero cuando no ves el final de la cuerda, es difícil mantener el cuerpo en posición vertical. Este equilibrista de 34 años fascina a muchos. Sus acciones más espectaculares han recibido en YouTube casi 3 millones de clics, como esta en una chimenea industrial, la segunda construcción más alta de Romania. Aquí escala la torre de 280 metros de altura sin cuerdas de seguridad. Flavio Czernescu es el deportista extremo más famoso en Romania. Se presenta en programas de televisión o lo contratan para anuncios publicitarios. No es fácil hacerlo perder el equilibrio. En 2014 atravesó en monociclo su Transilvania natal para el documental Transilvania Dragon. Recorrió más de 2.500 kilómetros enseñando sus habilidades acrobáticas en diferentes lugares de la región. Para realizar esta película, abandonó su empleo como programador. Desde entonces, y a pesar de su ajustado presupuesto, vive para su sueño. Para hacer algo realmente bien en la vida, hay que concentrarse en ello. Hay que entregarse de lleno. Además, para realizar este deporte y vivir la aventura, hay que ser libre y tener mucho tiempo. Y él aprovecha bien el tiempo. En el Parque Nacional se realizan los últimos preparativos para la Light Line. La cuerda se envolvió con cinta adhesiva reflectante que se puede ver bien en la oscuridad. Ahora se realiza un primer test de material. Más tarde, los primeros pasos en la noche. Al principio estaba nervioso, sobre todo al caminar sobre la cinta de noche. Las lámparas LED me encandilaban y no podía ver bien. Después de un rato me acostumbré y pude apreciar la línea. Entonces me sentí bien. Paso a paso, Flavio Cernesco gana seguridad a 25 metros de altura. Como siempre, una cuestión de equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.